Lo que veremos el día de hoy en nuestro video grabado por el equipo de Explora desde el cielo, es la maquinaria que se está utilizando en la construcción de la nueva carretera al aeropuerto de Puerto Vallarta. Se mostrarán las maniobras de perforación, levantamiento y posicionamiento de los pilotes armados en las profundas perforaciones, los cuales posteriormente se rellenan de concreto, y sirven como las bases de soporte principal para los puentes elevados que se están construyendo sobre los pasos de las carreteras del municipio de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Se muestra en video operando una grúa sobre oruga. Marca Sunny con capacidad de levantamiento hasta de 85 toneladas, es una marca característica en el sector de maquinaria de ingeniería. Considerada con alto prestigio internacional, hoy en día es el mayor fabricante de maquinarias de construcción en China y el número 5 a nivel mundial. Antes de continuar, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal, dar un like y compartirnos comentarios. Somos un canal regional de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en México. Esto nos alienta para seguir trayéndoles videos actualizados, todos grabados con nuestro dron con la única intención de mantenerle informado. Muchas gracias por vernos y compartir nuestros videos. Una grúa sobre orugas es un tipo de equipo de construcción de alto rendimiento que se utiliza para diversas actividades, como levantar y transportar cargas pesadas, excavar y perforar. Las orugas largas de una grúa sobre orugas proporcionan una plataforma estable que le permite operar en una variedad de terrenos, como arena, grava y barro. Una de las principales aplicaciones de una grúa sobre orugas es la elevación y el transporte de cargas pesadas. Una grúa sobre orugas es perfecta para transportar cargas grandes y pesadas, como vigas de acero, bloques de hormigón y otros materiales de construcción, debido a su enorme capacidad de elevación y su largo alcance. Se emplean con frecuencia en la construcción de puentes, turbinas eólicas, operaciones de elevación de cargas pesadas y otros proyectos de gran envergadura. Una aplicación común de una grúa sobre orugas es la excavación. La enorme pala o almeja de la grúa se puede utilizar para excavar grandes agujeros, mover tierra y cavar zanjas. Esto se utiliza con frecuencia en proyectos de minería y construcción. Además, las grúas sobre orugas se utilizan para perforar y excavar. La enorme pluma y el taladro rotatorio de la grúa son capaces de perforar agujeros grandes para cimientos, pilotes y otras tareas de construcción. Las aplicaciones típicas incluyen trabajos de cimentación, construcción de edificios y la industria del petróleo y el gas. Las grúas de gran tamaño y las grúas con almejas se pueden utilizar para demoler edificios y otras estructuras cuando se emplean grúas sobre orugas en actividades de demolición. También se utilizan en operaciones marinas e industriales, como la carga y descarga de buques de carga y el traslado de equipos industriales de gran tamaño, respectivamente. Además, las grúas sobre orugas pueden equiparse con una variedad de accesorios para realizar trabajos específicos, como hincar pilotes, golpear y vibrar. Además, las grúas sobre orugas son famosas por su movilidad. Se pueden mover fácilmente de un lugar a otro, lo que las hace adecuadas para proyectos que requieren que la grúa se traslade con frecuencia o en un área extensa. En conclusión, una grúa sobre orugas es una pieza flexible y potente de equipo de construcción que se utiliza para una variedad de aplicaciones, que incluyen elevación y transporte de cargas pesadas, excavación, perforación y sondeo, demolición y actividades marítimas. Son transportables, tienen una gran capacidad de elevación y un largo alcance, y pueden equiparse con una variedad de accesorios para trabajos específicos. Para una operación segura, la seguridad y la capacitación, el mantenimiento y la inspección adecuados son esenciales. Muchas gracias por vernos. Hasta el próximo video. No olvides suscribirse a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!